Amigos de Pasión por las Motos, muy buenas noches, bienvenidos a Yamaha. El día de hoy queremos recordarles que nuestra financiera Mr. Credit está dispuesta para ustedes. Tenemos un plan de financiamiento con 0% de enganche, un plazo de 1 hasta 36 meses, con tasas de interés de hasta el 1.5% si eres cliente recurrente. En 24 horas podemos tener la resolución de tu crédito con requisitos muy sencillos, que es tu DPI, copia de tu carta de ingresos y un recibo de agua al uso teléfono. Así, en 24 horas puedes llevarte tu motocicleta y vivir la experiencia Yamaha. ¡Gracias!